por aquí por el canal de rafael como siempre para hacer la vida más fácil y más sencilla a ustedes o le estoy presentando dos ingredientes que usted debe tener en casa que es la pepa de aguacate la semilla de aguacate y un grano de ajo porque si usted es la persona que tiene el conducto de la orina tapado tiene problemas para orinar sufre de la próstata este remedio le voy a preparar a continuación con estos dos ingredientes le va a ayudar muchísimo a mantener su próstata limpia el conducto de la orina limpio es decir que no le va a dar brega ni le va a dar dolor cuando vaya a orinar porque esto lo va a mantener la próstata limpia y la va a tener sana pues ya ustedes saben para que hagan esto les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a preparar quédense aquí ok mi gente como ven por aquí tenemos un guayito que que van a necesitar para guayar el ajo un diente de ajo grande mirenlo aquí lo trituramos en el guayo ya que trituramos nuestro ajo en el guayo triturado por completo vamos a triturar también la semilla de aguacate si usted compra un aguacate no tiene la semilla porque esto le va a ayudar mucho miren aquí la guayamos también junto con el ajo y esto vamos a preparar una infusión para limpiar la vida orinaria es decir si usted sufre de la próstata dolores de la próstata esto le va a ayudar mucho a mejorar esos problemas por aquí le presento las rayaduras de una semilla de aguacate y una cabeza de ajo en un vaso de 8 onzas de agua ya lo tengo hirviendo por ahí les voy a enseñar para que no lo dejen de hacer en su casita por aquí como ven tenemos la ralladura del aguacate y el ajo para que no lo dejen de hacer en su casita tenemos ya hirviendo el agua primero ponen a hervir el agua y luego le van a echar la ralladura del ajo y la pepa o la semilla de aguacate y lo vamos a dejar hervir por solamente 5 minutos más vamos a pagar nuestra infusión vamos a dejar que se enfríe por lo menos 10 minutos ok mi gente ya como ven por aquí ya está un poco tibia y este resultado miren de la pepa de aguacate guayada y un grano de ajo guayado esto le va a servir para limpiar la próstata para desinflamar la próstata si usted la persona que tiene su problema haga este remedio se los recomiendo este un vaso usted se van a beber todos los días durante un mes sin fallar día por día con el estómago vacío esto no se va a endulzar esto se toma a sí mismo un poco amargo pero los resultados son muy buenos para que usted no lo deje de hacer en su casita haga esto póngalo a prueba que es muy beneficioso para su salud pues ya ustedes saben un grano de ajo guayado y la pepa de un aguacate la semilla de un aguacate guayada para eliminar problemas prostáticos de la próstata pues ya ustedes saben suscríbanse a este canal rafael quiñones denle like y compartan este preciado vídeo que le va a servir de mucho a cada uno de ustedes será hasta la próxima y nos vemos en otro videíto bye bye